Buenas a todos, chavales, soy Ugar y estoy aquí en el canal de Pain Gaming para traeros la primera jugada de la semana de FIFA Que va a ser en Virtual Pro, FIFA Club, ¿vale? Ya que no tenemos capturadoras casi en los jugadores del competitivo Bueno, pues traemos esta jugada, le damos ahora el play, donde saca de banda el equipo rival Que Rafa recupera ya que se maneja todo el equipo, sale con una cola de vaca, hace un recorte Y ya vemos a Ugar ahí adelante, la banda profundizando, Rafa va a empezar a asistir a él Llega con la línea de fondo, ve que Rafa llega por detrás y le da un pase de Rabona Al que Rafa se adelanta al defensa, da un taconazo típico de Cristiano, hace una cola de vaca, deja atrás a dos Y da un pase chulo para que Peluki acabe esta pedazo de jugada, empujando la pelota a puerta vacía ¿Qué decir? Pues nada, que como veis vamos a meter un poquito de FIFA en el canal Hemos empezado con este jugadón, FIFA Club, quien no lo conozca, pues Virtual Pro Puedes jugar partidos de club, donde cada jugador elige una posición y juegas contra otros jugadores Y bueno, como decimos, esperamos vuestros comentarios Queremos saber qué os parece esta nueva idea, por así decirlo, meter este tipo de jugadas También intentaremos traeros jugadas más competitivas de uno contra uno El único problema es que, como hemos dicho, no disponen de capturadora la mayoría Por lo cual tenemos que tirar un poquito con estos goles, que no están nada mal Poco más gente, like favoritos si os ha gustado y hasta la próxima